Poncho Rojos en el Cielo Que envolvieron la opresión Repartiendo almorada en la fiestación Repartiendo almorada en la fiestación Repartiendo almorada en la fiestación Le levantó su corazón Removido por el viento Y canto su canción Removido por el viento Y canto su canción El noizal en la quebrada Le levantó su corazón Removido por el viento El noizal en la fiestación Toda la sangre vertida Toda la sangre vertida Que nos quiso ya liberar Que nos quiso ya liberar No se ha quedado dormida Cuidado que va a estallar Cuidado que va a estallar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Amcúrdo! ¡Vamos, Amcúrdo! ¡Vamos, Amcúrdo! ¡Gracias!